...de defender los intereses de los chaqueños, el crecimiento y el desarrollo de la provincia y en consecuencia hemos pedido de que no se aplique estas retenciones fundamentalmente para actividades que están ligadas a la producción en nuestra provincia que tienen que ver con el algodón, que tiene que ver con el desarrollo forestal y sus derivados carbón, tanino, bueno, eso ya lo hemos presentado no solamente al Congreso de la Nación sino también hemos hablado con las autoridades correspondientes del Gobierno Nacional esperemos que en consecuencia esa defensa tengamos de parte de nuestros legisladores y fundamentalmente tengamos la madurez política para entender que yo también considero de que tenemos que llegar al déficit fiscal cero, tenemos que trabajar en consecuencia se han hecho muy mal las cosas en el país, ¿no? aquellos que tenían la lengua atada durante cuatro años ahora se la soltaron y comenzaron a hablar pero lo cierto es que también nosotros necesitamos una mirada especial porque los mismos que tuvieron la lengua atada fueron los que comprometieron los fondos a las provincias la provincia del Chaco vamos a recibir seguramente dos compromisos menos, digamos, en materia salarial por querer algunos hacer campaña y hacer demagogia en proceso electoral eso han hecho comprometiendo los recursos de la provincia y ahora miran para el costado así que yo voy a ser defensor de los chaqueños como lo he hecho siempre y en consecuencia hoy tengo esa mirada especial para tratar de conseguir esos fondos que nos han quitado las provincias argentinas